Vivir en el mundo Con una ilusión Es loca esperanza Sufre el corazón Mi vida es tu vida Amor de los dos Tú me haces sufrir Ya lo pagarás Tú no tienes perdón Perdóname Si te he ofendido Perdóname Ten compasión Mi vida es tu vida Amor de los dos Tú me haces sufrir Ya lo pagarás Tú no tienes perdón Perdóname Perdóname Si te he ofendido Perdóname Ten compasión Mi vida es tu vida Mi vida es tu vida Amor de los dos Perdóname Tú me haces sufrir